bueno seguimos por aquí siempre de cerca algo que hablábamos y comentábamos por allí dándole la bienvenida nuevamente a todos ustedes gracias por estar con nosotros en la familia del salvador go y salvador play por aquí siempre unidos hablamos por ahí hace un rato con esteban acerca de de lo que era una cena romántica con la ahorita vemos ahí que creo que todo se va a llegar a ser una realidad por aquí tenemos a la esposa de don will a roxana a noemí y ahí tenemos a esteban bien afanado el día de hoy trabajando se acuerda usted roxana cuando estaba hablando acerca de la escena romántica es que si lo vimos bastante inseguro noemí no tuvo el placer de estar por ahí cuando estuvimos haciendo esa entrevista con esteban por ahí roxana usted se sueña con una su cena romántica por allá donde nos dijo dice por ahí un dicho que lo que lo que no quieras para ti no se lo deseas a tu prójimo qué dice usted de esa roxana de lo que le acabo de decir es que se la estaba ofreciendo se la estaba ofreciendo por ahí a esteban y medio del pero si se lo dijo de corazón entonces qué piensa usted de la seña de la escena romántica ni a beti pues para estos chicos es algo bonito cree usted si cuando mejor imagínese que es una sorpresa es algo bonito que le hagan a alguien que quiere algo así y usted sabe de que esto es algo serio ah pues esto es lo más serio no es un juego no y últimamente mire como como hablábamos el asesor que tiene esteban por ahí estuardo ya pues no le fue nada bien en la en la escena romántica que tuvo con que todo salga bien porque que sea algo más diferente porque se ve que los dos se quiera también al principio estaba bonita pero es que todo estaba pero excelente perfecto pero tuvo un final feo pues porque no fue algo que quizás alguien esperaba eso entonces esperamos que en esta escena que tengan estos muchachos no suceda nada incorrecto sino que todo parezca bien vaya que bueno así que esperamos que así como está iniciando que así termine pues claro que sí vamos a entrevistar por ahí a esteban a cecilio ajá don ceci pregúntele a ella como se siente cómo se siente usted don ceci ahorita pues alegre el día porque ya saben que estaba esperando bastante tiempo y se va a hacer realidad y es más con la obra mire está bastante nervioso porque mi atención me puso la pregunta yo no sé si roxano y don carmelo están ahí en la jugada roxana estaba en la juega sí o no yo le preguntaba cómo se sienta usted le digo verdad que sí está nervioso le hacía la pregunta para ver si reaccionaba al chico no pero es algo normal de que esté un poco nervioso pues yo sé que no es nada fácil pero emocionado óigame y qué pasó con el asesor que tenía o que tiene yo creo que perdió pues últimamente no lo hemos visto yo creo que perdió a ver no tiró la manda pero ha seguido las indicaciones de él o cómo lo está haciendo ahí no por eso pero si si va espero de que no vaya a traer usted la ex también a repartirla usted se entiende rené niño es que el problema es que no está la no está la por eso que han invitado al cipote sí claro hola y jajaja hay que sacar unos ahí entonces . yo pienso mire yo pienso de que es por el estilo que le hizo no le dio hasta agua al café el estilo que le hizo al café, por eso ese fue el gran problema otra vez! otra vez que llega? otra vez para que lo veas la cama no! 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 mira! mira! no! 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 lo llega a ver la novia va a dudar de usted? va a dudar! va a dudar! va a dudar! va a dudar! que nada chucó! y me la puse aquí fuera limpio! la cuñada lo vio fíjese! Ingrid, ¿qué piensa usted de esos estilos que hace Juanito? Le falta todavía Oiga Juan, le falta estilo, dice ¿Qué tipo de estilo le falta? Porque él lo tiene que hacer como un todo, un chef Porque mire, él se lo echa aquí Y aquí estás al lado Es que me acababa de lavar Ingrid Pues sí, pero el estilo que hace Pues sí, liga No, pues tiene que ser más hombre Oiga, oiga Juanito O sea, de que lo hizo como Ni se lo mandó a decir, mire Juanito Que conste Aunque sea así lo quiere, dice Medio cruzado, ¿lea este Juanito? Va Niabeti ¿Qué opina usted Niabeti? Es un estilo bien raro, es único de él Sí, sí, es único Sí, con su talla ahí como Pero ¿qué piensa usted? Bueno, si él, usted cree que él no es nadie normal No es nadie normal para él, ¿verdad? Pero para nosotros que lo miramos, sí Mi respeto para Juanito Oiga Juanito, mi respeto para usted Oye, cada quien tiene derecho a ser feliz a su modo No, yo quiero tener un llamado a Marlene A ver A ver Marlene, ¿qué pasó? Oiga, oiga El 20 me dijiste que ibas a ver El 20 me dijo que ibas a llegar a El Salvador Ajá Estoy esperando, Iba ¿Cuándo va a llegar a Tuy Lapa? Solo con El Salvador Coyte, a poner en la casa de la 9000 Claro, güey Pero mire, ahora no lo van a encontrar allí Juanito Dele la dirección de acá El Salvador Play y será amablemente atendida por un Dígale que con altamente calificado Allá está, mire A ver, en el sillón Quien lo va a recibir en brazos abiertos Quien lo va a recibir, llámelo por favor Várteme Simba, hágamele una toma ahí porque ahí a la par de él se va a sentar ellos Le tiran un poco de café A la par de quien se va a sentar pues A la par de él ¿Es cierto Don Will? La Marlene dice Usted no la conoce ¿Vos ya sabes quién es Juan? Sí La novia de Juan Ya tiene azúcar por más Sí, hombre, yo voy ¿Qué gana Elías? Hola ¿Qué dice Don Will? Que usted no va a dejar que a la mujer venga aquí Ah, la Betty La Betty es enojada Ah, esa es enojada La Betty es enojada Ni a Betty Por ahí dice Don Will que no va a dejar que venga la que está diciendo Juanito No sé quién es y en primer lugar no sé por qué pues dice que tiene miedo Que venga aquí Oiga, oiga, oiga Hoy sí Ajá, no sé por qué ¿Por qué él dice eso? Si le dice Ay, ay No sé qué es el que yo no sé Ay, qué bonito No, no sé No, es como ¿Y entonces? Es que la verdad A mí no me gustan problemas con mis colegas y el novio de él El novio de él El novio de él Ay, vaya pues No, pues, que quede claro Él es el asesor de Juanito Ajá, ¿seguro? ¿Crees que no? Combríllale, combríllale ¿Entonces? Él es el mero mero, pues Ajá No, es el mero mero, va Ajá No, pues, sí Lo que está diciendo Lo ha dicho, va a ver Hace un minuto, va a echarse, va a creer Sí Me queda viendo a Juan cuando yo le pasillo el café Porque si se lo vea, hace poquito me voy a tomar Por eso le voy a chuponear el pan No vaya Solo para chuponear, le voy a chuponear, ¿le gusta? Pues sí, venga, venga, Don Will A mí me da miedo, ¿no? Sí, yo sé Es que la niabetis tiene un cuchillo en la mano ¿Qué no es eso? ¿Entonces a quiénes tienen miedo, po? Aconsejándola a Tamir Serpenta, grande perrina Serpenta, y el que te mira a Tamir no Él no lo ha dicho en las calles No, pues, yo no sé ahí quién es, ¿verdad? Pues, como dije, yo no sé quién es allí Porque Juan tiene miedo por ella Así es que yo me quedo ahí porque no sé quién es ¿Es que es la novia de René? No Ahí sí quiere saber mejor Es la novia de Juan ¿Eh, Juanito? ¿Es la novia suya? ¿La Marlene? Sí Sí Oiga, pues Claro Pero es que él quiere la dirección, o sea, le está dando la dirección que venga aquí porque ya no lo va a encontrar Sí, como es, pelos rubios, se maquillan como los... ¡Ah! 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 Se ponen licras negras, apretadas, para si eres yo los costudos De los que aumentan al 10% Ah, sí, si usted le mete la mano, le va despacio ¿Alguien quiere más café? Yo quiero, yo quiero ¿Usted quiere valor? ¿Qué gusta? ¿Usted no quiere eso? Ay, don Will, entonces... Entonces va a venir a buscar a Will porque le van a dar la dirección de aquí No, pero le van a dar la dirección para que venga porque él lo quiere ver No, como imagino que si es bien, todos van a estar aquí Bueno, aclarando algo, mire, aclarando algo, don Steven Lo vamos a recibir aquí, como van a darme si quiere, yo por complacer a Juan lo voy a hacer Lo he hecho, pero no tiene valor No tiene valor Sí, 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 sí Avento, avento, avento Ah, es que ya rato lo han... Ya rato lo han ennotuzado ¡Fueque! 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 ¡Ese! ¡H��! ¡Vestelo! ¡Vestelo, tranquilo, no se le hajoló! ¡Y la haces! ¡A la carrera, no, dice! ¡No se le haje! ¡Usted no os meta a mano! ¡Caro! ¡Caro! ¡Que estás comiendo al otro! ¡Caro! ¿Que te pasó aquí, pues? ¡Caro! ¿Qué le hajoliendo a Carmelo? ¡Caro! ¡Que están comiendo al otro! no me no me no y a usted que le pasa que hablamos que le di un besito después que esto lo voy a besar yo muérdela que hablamos que me iban a respetar que me iban a respetar que me tome que esta pasando aqui en este caso pero aqui le chiste no 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 momento momento ella lo beso a el yo estaba tomando café alla yo estaba tomando carneta ella jajaja mire que me iba a respetar la rogaron la reempujaron es que hoy en día tiene billetes por eso la mujer lo quiere pensar es que le dieron un medio repujón y la bicha se tropezó y voy a caer el beso ay si voy a venir para acá cachetón si quiere que la respete si quiere que la respete y quiere que la respete y me respete, ella es que yo si me respeto besando a otro hombre ahí con este viejito pero Él está viejito es mío querido ¡Vamos! ¡Vamos a tomar las botellas de esa ya! ¡No! 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 ¡No dejes tú solito este su mangazo! ¡Cuídate! ¡No! Si él no quisiera respetar, no quisiera... ¡Esté yo! ¡No! 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 ¡No la verdad otra ña, tiene que respetarte! ¡Maldita la misión! ¡Te estás haciendo ahí vos? ¡Ah! ¡Venito! ¡Vamos! Se va a pensar en la olla de mi amor, pero te tengo feliz! ¡Vamos a las preguntas entonces! ¡Simba! ¡Y ustedes qué no dijo ese juego puisse moindicar? ¿Quién fue el que empezó a atar a ese juego? ¡Simba! ¡Simba! ¡Simba Quel 그럼, fue! ¡Simba elẻ y el niño! ¡Simba y el niño! ¡Mayera! ¡No me voy aomerar! jajajaja hasta re me yo no me acordaba bueno tranquilos entonces negro me pega ya vamos a ver que paso por ahí porque la verdad yo solo vi el relajo el negro de guatla como voy a hacer no, no, no no, no, no mejor vaya a besar a la cara va a besar a la cara a la cara de el herrito también la cara de el herrito a quien le van a dar beso Don Carmelo, ¿y qué pasó allí, pues? Yo solo vi el alboroto, ¿qué pasó allí? ¿Le gustaron los besos o no le gustaron los besos? ¡Sí, le gustaron, diga! Yo con permiso, mejor me voy Bueno, Don Carmelo, creo que se está metiendo en un gran lío por aquí de momento Mientras esto se aclara, pues nos vamos a tomar un cafecito Y usted descanse por ahí, nos vemos ahí en el próximo, entonces